En realidad son dos ampliamente esperadas y anheladas, no solo nosotros como agentes del Estado y propiciando toda esta innovación y la necesidad de estar conectados y comunicados y mejor y mayor conectividad en todo Catamarca, sino un pedido de las empresas y de la gente, de nuestros comprovincianos, tanto del oeste catamarqueño, hablo de Andalgalá, Tinogasta, Fiambalá, Saugil, Poman, toda esa zona ha sido ampliamente postergada porque la red federal de fibra óptica, REFEFO, que nos cruza transversalmente a la provincia por la ruta 33 y ruta 38, ha dejado toda esa zona por ahí en el medio sin posibilidad de conectividad. Y los únicos que por ahí llegan con algo de conectividad son las empresas privadas, en donde no solo que son otros costos, sino que están al límite de la ocupación y no pueden dar más conectividad de lo que ya dan. Entonces, y otras empresas que, por ejemplo, en Tinogasta han hecho fibra desde La Rioja, también están al límite de su capacidad operativa. Entonces, esto viene a dar soluciones a algo muy esperado. Y aparte, con los tiempos siempre corriendo por detrás, porque una de las cosas principales que pidieron las empresas que se están instalando y que ya están instaladas haciendo operatividad minera, es el tema del internet. Piden, por favor, que se les amplíe. Están ya desarrollando el proyecto 3 Crebradas en la cordillera. Y, bueno, han pasado en menos de 6 meses de emplear 80 empleados a prácticamente 400, 500 empleados que están en forma continua y, bueno, se necesita el internet para poder trabajar. Ahora la gente que está viendo esta nota, que puede ser de otro sector de la provincia, está pidiendo lo mismo. ¿Cómo se trabaja para ir cumpliendo con toda la provincia? Nosotros tenemos contacto con, no solo con las empresas privadas, sino también con las cooperativas. Hemos trabajado, por ejemplo, con la cooperativa de Belén, que tenga su licencia. Estuvo prácticamente 20 años. Esta gestión logró que pueda tener su licencia y a través de la licencia poder aplicar para ANR. Son aportes no reembolsables que otorga el ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, por distintos tipos de programas. Entonces hay un programa, se llama para localidad de menos de 30.000 habitantes y bueno, estamos trabajando con ellos en proyectos que los presenten y que puedan llevar a ser ejecutados. No son cosas que se resuelven de un solo día para el otro, pero trabajamos en forma continua para que así suceda, para mejorarle la calidad de vida a los catamarqueños y catamarqueñas. Retomando el anuncio que hizo el gobierno, para cerrar la nota, un papel fundamental que juega el ENACON, porque estamos hablando de mucho dinero y en dólares. Así es, son 6 millones y medio de dólares, donde la provincia también hace un aporte en principio iba a ser de 3 millones y medio y se bajó a 600.000. Entonces ese dinero sale de los financia, el Ente Nacional de Comunicaciones y el convenio se realiza entre el ENACON, ARSAT y la SAPEN de Telecomunicaciones Local. ARSAT porque es la que gestiona la red federal de fibra óptica, la SAPEN porque va a hacer papel preponderante en la ejecución de la obra y el ENACON financiando la misma.